Un gran susto se llevaron los asistentes al desfile final de la exhibición de carros de la cuarta edición del MCM Show en Conferias, en la noche del domingo 22 de enero, debido a que una joven de 22 años fue atropellada por uno de los vehículos. Una falla mecánica habría sido el motivo por el que el conductor perdió el control del carro y estuvo a punto de atropellar a más personas. La joven fue atendida en el lugar y luego traslada a un hospital de la capital colombiana, en donde se recupera de las heridas. Una familia reveló que la mujer sufrió heridas de gravedad en su mano derecha, una lesión que podría tener consecuencias lamentables, pues la joven se dedica a las artes plásticas. La familia añadió que los organizadores del evento no les dieron explicaciones de lo que ocurrió con el carro, y otra testigo aseguró que el evento continuó después del accidente, a pesar de que en primer momento les dijeron que se cancelaba. El MCN Show es un encuentro que reúna carros restaurados, personalizados y de alta gama y congrega a los talleres especializados en restauración, modificación y accesorios.